Cada vez más entre los pacientes adquiere auge la atención a las enfermedades con la medicina alternativa. La diabetes, hipertensión y dolores son manejadas por medio del consumo de hojas de plantas vivas o infusiones. Perfectamente pueden acudir a la clínica de medicina natural para que los fitoterapeutas los aborden tempranamente antes que desarrollen la enfermedad. Sabemos que hay muchas enfermedades crónicas que pueden ser reversibles cuando uno las detecta tempranamente e incide tempranamente con buenos hábitos, modificaciones en el estilo de vida. Más de 200 trabajadores de la salud de todo el país participaron durante el año de 8 cursos de actualización sobre fitoterapia y reflexología podal para fortalecer sus conocimientos sobre el uso de nuevas plantas medicinales. Pero también simultáneamente vienen a fortalecer sus capacidades en una terapia denominada reflexología podal que consiste en la manipulación de los pies de los pacientes en ciertas áreas de los pies para estimular la defensa del organismo. No tengo palabras para poder expresar, pero le doy gracias a nuestro gobierno porque nos está aumentando nuestro conocimiento, el nivel de conocimiento para poder dar este espacio, lo que nosotros hayamos aprendido es a dar a nuestra población. Los trabajadores de la salud que recibieron los cursos de actualización corresponden a las clínicas de medicina natural de los 19 SILAIS de todo el país. Celia Méndez Romero, TV Noticias.